hola mis chavos bienvenido a su canal de viralcito y recuerda suscribirte méxico goleó 3 a 0 a panamá este jueves 21 de marzo del 2024 por la semifinal de la liga de las naciones de la concaca en texas estados unidos el primer gol del partido fue hecho por el son álvarez a los 40 minutos y tres minutos después andrés quiñones extendería la ventaja con revisión del bar antes de que culmine la primera parte en el segundo tiempo orbelín pineda sentenciaría el juego y la selección mexicana quedó clasificado para jugar la gran final con eeuu un emocionante encuentro la selección mexicana dirigida por jaime lozano aspira a obtener otro título en la confederación y se medirá ante los eeuu en una nueva edición del clásico de la concaca en donde ambas escuadras llegan con un nivel bastante similar no acá podemos ver que panamá hasta el día de hoy no ha aprendido la lección y quedó demostrado que méxico fue mucho más en las canchas sin más preámbulos escuchemos y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios o quién le termina entrando al esférico rodríguez tiró el envío cabezazo edson gol de méxico gol de méxico gol el mejor momento de panamá un centro preciso pensó bien el número 18 para calibrar la mira lo hizo excelentemente chávez segundo palo no lo tomó nadie hay chon álvarez a uno de los mejores jugadores de este primer tiempo le pica el suelo como marca libreto no pudo el dibujo que era 40 de esta primera mitad gana méxico el chon álvarez dice méxico uno panamá cero nico el del gol en el tiempo reglamentario justamente para sí pero perdón el del gol de méxico en cuartos de final el 2 a 0 edson álvarez se desarrolla en la premier estaba destacando el ex jugador del ajax el centro pasado llega totalmente liberado con la frente pica anteriormente le agrega una dificultad al arquero 1 a 0 gana méxico tercer gol en la temporada para edson su cuarto con la camiseta de méxico en el día que ayer abrió la polémica con el tata martino él responde dentro del campo de juego con goles por ahora parcialmente méxico es finalista cuando decide finalizar ahora sí final 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 del partido gano méxico 3 a 0 sobre panamá méxico eeuu como durante todos los años como deciden siempre los mismos clasificaron a la final se miran el próximo domingo cero ganó méxico la final el domingo contra eeuu en un partido donde terminó primando la polémica si bien en el primer tiempo en el trámite quizás méxico fue superior al seleccionado panameño